Hasta el 16 de febrero estarán sentados en mesas de diálogo los viceministros de Honduras, Guatemala y El Salvador, encargados de la integración económica, quienes discutirán sobre el modelo de puestos fronterizos integrados para las aduanas que tienen en común los países del Triángulo Norte. Esta tercera ronda de negociaciones tiene como objetivo conformar un territorio aduanero único entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica, lo que permitirá que ciertos productos gocen de libre circulación. Guatemala y Honduras firmaron la unión aduanera en junio del año pasado. Este paso, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, permitirá a Guatemala un crecimiento de 1% adicional de su Producto Interno Bruto y de 1,6% en sus exportaciones y que Honduras tendrá un incremento de 1,2% en su crecimiento económico y de 2,4% en sus exportaciones. Dos rondas de negociación se realizaron en el 2017 con El Salvador, que tiene previsto entrar en esta unión a partir de junio de 2018.